¡Suscríbete al canal! Tomaría cualquier riesgo por su mamá. Un señor de nueve años. ¿Y Ole? ¿Y el niño dónde está? No venía contigo. No, yo no lo conozco. No me dejas. Buenas, buenas. Carlos Reyes. La vida sin riesgo no es vida. Fox Searchlight Pictures y The Weinstein Company presentan... ¡No me voy a... ¡No, no, no! ...una historia de esperanza, de fortaleza. ¿Por qué se fue tan lejos? Nadie escoge vivir así, Carlitos. No es que tengo una buena razón. Yo estoy seguro que para ella tú eres esa razón. ...y del lazo de amor entre una madre y su hijo. ¿Cómo no me voy a mover de aquí si no me puedo quedar de brazos cruzados? Que jamás podrá ser roto. ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Carmen Salinas, María Rojo, Gabriel Porras, Ernesto D'Alessio, con América Ferrera y los Tigres del Norte y presentando a Adrián Alonso. Mi mamá me dijo que cuando la extrañara, que mirara a la luna, que esa sería la misma que ella estará mirando. La misma luna. ¿Está bonita? ¿Quién es tu mujer? Ay, estará tan buena. ¿No te hizo un entraje de baño?